Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Sistema operativo non fabricante del procesador Intel, velocidad del procesador 1.7 GHz, tipo de procesador Xeon E5 2650, número de procesadores, un plataforma de hardware HP, enfoque automático no programable. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.